Tucumán en Noticias. Es un hombre que nos ayudó mucho el año pasado en la misión comercial que organizamos a Brasil junto con todos los empresarios. Él es un experto en materia de comercio a nivel internacional. Mi visita fue retribuir el compromiso que ha mostrado la provincia en el desarrollo de las relaciones bilaterales y en la integración entre Argentina y Brasil y comprometerlos a que continúen haciéndolo. Y esto trae aparejado obviamente más inversión y la inversión trae aparejado trabajo. Bueno, estos son los circuitos virtuosos que queremos seguir profundizando en Tucumán.